Chaval, seguro que quieres hacerte con uno de estos personajes completamente gratis Además de una skin de SinQ Y muchísimas primogemas Pues atento a esto, porque ya tenemos el mejor festival de Genshin Impact a nuestra disposición El rito de la linterna Además del evento principal, los colores de la primavera Y es en este evento donde te podrás hacer con todas esas recompensas Así que escucha esto Para empezar, ponte los pantalones y no vayas por ahí colgando las bolas Eh, sí, por favor Pero antes de nada, tienes que saber que este evento empezará el 5 de febrero Y terminará el 26 de febrero Tres semanas para conseguir muchísimas recompensas Además de que hay un requisito que deberás de cumplir Y es tener el nivel 20 o superior de rango de aventura Demasiado fácil, gente Y lo dicho, para empezar tendremos que completar la misión del evento Orioles Presagio del Firmamento Donde aquí nos vamos a encontrar con muchos personajes conocidos y nuevos Como el escultor de la luna y el moldeador de montañas Que estos parece ser que son adeptos y amigos de la preservadora de nubes Estos no parecen que será jugable, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros, gente? ¿Serán jugables o no? Al finalizar con esta misión principal Ahora sí que sí Empezamos con el evento Que como veis en el vídeo Para hacernos con el personaje y la skin gratuita Tendremos que conseguir fiebre festiva Que sería como la moneda del juego Pero ¿Cómo conseguimos esta fiebre festiva? Pues básicamente completando algunos de los minijuegos que tenemos en este festival Así que empecemos con el primero Gastos sombras de papel Bueno, de primeras hay que hablar con la NPC que lleva este minijuego Y esta nos va a explicar cómo funciona la cosa Pero mejor escucharme a mí Es lo que hay, gente Pues el objetivo de este minijuego Es guiar a Guoba o Yuegi Para conseguir los ingredientes Lo malo es que tenemos movimientos limitados Que como ves en el vídeo Estos se van gastando cada vez que movemos nuestro personaje Pero si vamos para atrás recuperaremos un movimiento Que eso es bastante importante, gente También podrán mover las cajas que tenemos en el mapa Y así poder coger las llaves con menos movimientos Así que venga a jugar Pero tranquilos que os dejaré las soluciones Mirad esto Pues una vez que completemos los tres desafíos Que cada dos días se nos van a desbloquear más desafíos Pero aquí lo más importante son las recompensas Que como ves conseguiremos primogemas Y una cantidad de fiebre festiva Pues así es como se obtiene esta moneda del evento Completando minijuegos Ahí está Y para conseguir más Vamos a por el siguiente minijuego Júbilo Bestial Y en mi opinión una de las mejores Ya que este minijuego lo podrás jugar con tus amigos Y hacer PvP Pero no como lo pensáis Esto va de conseguir puntos Y no de darse de hostias Que ya os veo, GT Y de primeras hablamos con Xiaxing Y luego empezamos con el espectáculo Y cuidado porque en este minijuego Hay tres tipos de desafíos Todo será multijugador Y eso quiere decir que lo podrás hacer con tus amigos Y de primeras tenemos cosas buenas por doquier Donde tendremos que recoger monedas o pasteles que aparecen en el mapa Y como he dicho esto es como una competición Así que tendrás que recoger más pasteles que tus contrincantes Eso sí, puedes usar el placaje Danza Bestial Para así darles una hostia a otros jugadores Y quitarles una cantidad de pasteles El que tiene más pasteles gana Bueno, en verdad todos consiguen puntos Pero el ganador se lleva un poquito más Así que a darle gente Que aquí he sido el puto amo Ok, por otro lado tenemos el desafío El ascenso a la cima Aquí más de lo mismo Pero ahora tendrás que conseguir heroicidad Otra moneda rara Y para esto tienes dos maneras Cogiendo la moneda que aparece en el mapa Que esta moneda te la pueden quitar con una hostia O si no, quedándote las plataformas que se iluminan de color amarillo Ya que los de rojo te van a quitar heroicidad Y yo te recomiendo utilizar estas plataformas para conseguir puntos Y aprovecha para darle una hostia a quien se acerque a ti Y así vas a ganar más fiebre festiva Que es lo más importante Y las primogemas, claro Eso también Y ahora el último desafío Verdura de la fortuna Donde cada participante empezará con una cantidad de puntos Y cuando el desafío comience Inmediatamente serás afectado por un aura picante Y esta aura te irá quitando puntos constantemente Bueno, a ti y a tus contrincantes Eso sí, podrás recuperar estos puntos Si recoges algunas monedas del mapa Por otra parte gente, si te pones dentro de los círculos amarillos Este efecto no te quitará puntos Además de que durante el desafío también habrán ondas picantes Que estas ondas las tendrás que esquivar metiéndote en los círculos amarillos Porque si no, este te quitará muchos puntos Así que cuidadito con esto Y venga, a darle gente, a darle Y listo chavales, así es como te harás con las monedas del evento La fiebre festiva Para así poder conseguir todas las recompensas Eso sí, cada dos días tendremos nuevos desafíos Así que decirme en los comentarios Si quieres que suba un vídeo resolviendo estos desafíos Y yo os subiré todo Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus colegas Que seguro que no saben que el festival ha comenzado Además de que me ayudas a mí también Que la cosa está difícil Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!